Bueno, usted sabe que uno como miembro de la comunidad decía que sea jornalón, pero la competencia es buenísima, es muy importante, porque hay más emoción y ya se pierde la rutina esa un poco, pero uno deseara que siempre las cosas sean como son, pero también es importante la competencia. De ahí, pues lamentable desde el punto de vista del costarricense, pero la verdad es que todos los muchachos que vienen aquí y compiten son unos campeones. El que logra mejor ascenso y descenso, de ahí es el que gana. El tiempo siempre va produciendo cambios y Juan Ramón probablemente ya tuvo su momento. Muchos momentos ha tenido. Muchos momentos, sí, por dicho. Sí, estuvo muy, muy, verdad, como los dos casi llegaron bien, pero muy bien por Juan Ramón, sí, sí. A pesar de que perdió. A pesar de que perdió, pero sí, buen tiempo también. Lo sienten casi del pueblo, es lo que dice la gente. Sí, así es.